Hola, buenos días. Bienvenidos al curso PADMED Online de la Biblioteca de las Facultades de Psicología de la Universidad Complutense. Soy Isabel García, trabajo en la biblioteca y voy a ser la persona encargada hoy de impartir este curso. Como podéis ver, he compartido con vosotros mi escritorio. A través del navegador podéis ver que tenemos una presentación con la que vamos a iniciar este curso, una breve presentación con un resumen y un extracto del curso y también tenéis una página. Vamos a acceder a la página de formación de la biblioteca desde la página de la Facultad de Psicología, formación, PADMED Online. Desde aquí podremos acceder a una parte del curso, ahora lo explicaremos, cuál es la estructura del curso, vídeos de apoyo. También tenéis otra página web desde la que vamos a acceder directamente al recurso PADMED, directamente desde base de datos en un enlace que tenemos aquí, al final de esta página. Y la última página web es para trabajar finalmente cómo acceder desde mi institución al texto completo de los documentos. Bien, también como veis en la parte derecha de la interfaz tenéis un chat para poder comunicaros con nosotros. Hemos decidido que resolveremos, para darle fluidez y agilidad al curso. Vamos a resolver todas las dudas al final del curso. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, las instrucciones, tenéis que tener un perfil creado en el canal de YouTube. Las instrucciones os las enviamos cuando os inscribisteis en este curso. Pero también la tenéis en instrucciones para utilizar el chat de la conexión en directo. Bien, ¿cómo vamos a estructurar el curso de hoy y en general la formación online en la biblioteca de psicología? Bueno, pues, como veis, tenemos muchos enlaces, PADMED Online, vídeos abreviados en PADMED Online desde la biblioteca. Hay una serie de tareas repetitivas y comunes a muchas bases de datos, a otro tipo de recurso, como es acceder al recurso, navegar por la interfaz, crear una cuenta, gestionar la cuenta, gestionar el histórico, acceder al texto completo, que son repetitivas y hemos considerado que esas tareas las vamos a dejar ya en vídeos, como veis aquí, en vídeos de apoyo. No quiere decir que no vayamos a trabajar directamente estas tareas. Lo que no vamos es a extendernos en la explicación durante el curso. Bien, y después directamente nos vamos a centrar en las tipologías de la búsqueda y en operar con las búsquedas y los resultados y finalmente cómo acceder al texto completo desde mi institución. Bien, sí que, bueno, nosotros por nuestra experiencia en los cursos de formación presenciales que tenemos, tenemos una amplia tipología de usuario de grado, de máster y de doctorado y sí que es verdad que nuestros usuarios tienen a veces desconocimiento de qué es PADMED y qué es MEDLINE. Nosotros vamos a hacer aquí una breve introducción, pero sí que os remitimos a los materiales que tienen los compañeros, los compañeros de, perdón, del área de ciencias de la salud de la UCM, que tiene una presentación bastante buena, donde hay una introducción a lo que es la base de datos principal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y también un documento bastante bueno que refleja lo que es PADMED. Nosotros sí queremos hacer una breve introducción y diferenciar lo que es PADMED, que es el portal, el portal de recursos, MEDLINE nace en 1966, una base de datos que va creciendo cada vez más y que necesita de otras series de recursos y de bases de datos para alimentar esa base de datos. En 1996 se decide crear un gran portal, un gran portal de recursos que integraría a todas esas bases de datos, a su base de datos principal, MEDLINE y a las otras bases de datos que sirven para crear MEDLINE. Aquí os dejamos un breve, bueno, un breve resumen de lo que es MEDLINE y de lo que son las otras bases de datos, las bases de datos de los editores y las bases de datos que sirven para, tanto a bibliotecarios como informáticos, para integrar en MEDLINE, que es PADMED in Process, es la base de datos previa a, para indexar las materias, que es la, digamos que la diferencia principal del resto de las otras bases de datos de los recursos es MEDLINE, es una base de datos referencial que está indexadas con materias, materias propias que son MES, de aquí en adelante vamos a denominarla MES, Medical Subject Hidden, un lenguaje controlado y que la hace característica y principal en eso. Bien, nosotros, bueno, pues con esto queremos dejar muy claro que PADMED es el portal, el portal de recursos y MEDLINE y otras bases de datos, MEDLINE es la base de datos principal y otros recursos, otras bases de datos para alimentar esta base de datos. Y una vez dicho esto, nos vamos a ir directamente al portal de recursos directamente desde nuestra página web de la Biblioteca de Psicología, en base de datos y al final de la página tenéis el enlace, como podéis ver, PADMED, acceso al recurso. No vamos a insistir que nosotros tenemos en la página de formación, PADMED Online, cómo acceder a PADMED y navegando por PADMED. No nos vamos a extender hoy en ese tema. Bien, 3 tipos de búsqueda, como habéis visto en el resumen, en el sumario, que tenemos 3 tipos de búsquedas, búsquedas simples, el cajetín de las búsquedas simples y el cajetín de las búsquedas avanzadas. Y desde aquí, more resource, más recursos, el enlace a la base de datos de los MES, desde donde realizaremos el tercer tipo de búsqueda o también tiene otro doble acceso directamente desde aquí, que nosotros ya lo tenemos en favorito. Bueno, pues ahora comenzamos con la búsqueda sencilla. Vamos, para comenzar, vamos a hacer una búsqueda, bueno, dependiendo del tipo de investigación que estemos realizando, nosotros, para adentrarnos en el tema, una sobre Alzheimer's Therapy. Alzheimer's Therapy, como veis, ya aparece aquí el término, lanzamos la búsqueda y, como veis, bueno, vamos a limpiar todos los filtros. Como veis, aparece un número de registros muy grande y lo que nosotros llamamos los bibliotecarios con mucho ruido. Pero sí que es verdad que yo tengo una serie de datos que ahora me van otras herramientas, que son los filtros que tengo aquí en el lado izquierdo, me va a permitir ir limitando, delimitando la búsqueda. Lo primero, en este caso ya nosotros lo tenemos sacado, pero si no, tendríamos que sacar el tipo de documento directamente desde aquí. Le damos a mostrar, nos lo muestra y una vez que ya está mostrado, no antes, todavía no ha filtrado, le damos a Chornar Ártico y ya me ha hecho el primer filtro. Bien, continuamos, yo quiero hacer, bueno, quiero los registros relacionados con este tema en el último año. Vamos de momento, de momento, a dejar la disponibilidad del texto en, bueno, pues, en texto completo o texto completo, pero no libre y luego hablaremos sobre ese tema. Nos vamos a Custom Range y seleccionamos las fechas que hemos seleccionado para nuestro trabajo. Aplicamos y sigue filtrando, como podemos ver. Además, bueno, pues, vamos a filtrar solamente en el sexo femenino y después vamos a seleccionar también los adultos entre 19 y 44 años. Bien, como podéis ver, tenemos 52 resultados, nada que ver con lo que hemos hecho al principio. ¿Cuándo? Cuando realizamos un tipo de búsqueda en la que introducimos los términos sin hacer ningún tipo de delimitación por etiqueta, título, revista, etcétera, el portal lo que hace es hacer un mapeo de caracteres y busca en todos los campos del registro PADME. Bien, pues, ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo justo con lo contrario. Vamos a especificar ese campo, vamos a especificar ese campo con una etiqueta. Y tenemos el término anorexia. Y ponemos la etiqueta título y lanzamos la búsqueda. Bueno, en este caso nos pueden interesar los 121 registros que tenemos aquí, pero no nos podemos olvidar que tenemos aplicados estos filtros. Podría ser que yo no estuviese interesado en adultos de 19 a 44 años y que solamente quisiese adultos de más de 19 años o de más de 65 años, dependiendo del diseño de mi estrategia de búsqueda. En función de eso voy a ir cambiando o necesitando otro tipo de filtros. Bien, ¿qué hemos visto? Bueno, pues, hemos visto que ahora el portal, la herramienta de búsqueda, lo que ha hecho es solamente buscar en los campos, en los campos títulos de los registros PADME. No ha hecho un mapeo de caracteres en todos los campos de los registros. Bien, con esto hemos hecho una aproximación a la búsqueda simple y hemos trabajado con los filtros que son tan importantes a la hora de limitar y de delimitar las búsquedas en este portal. Bien, ahora nos vamos a ir directamente a las búsquedas avanzadas. ¿Dónde tenemos el enlace? Bueno, como explicamos en el vídeo corto que tenemos, en la página web, en Advanced. Y, como veis, tenemos una interfaz totalmente distinta a la que tenemos para la búsqueda simple. Tenemos un constructor, aunque esto lo tenemos en Navegando por Internet, en el vídeo corto que os mostramos en nuestra página web de formación, sí que vamos a hacer una pequeña introducción. Tenemos los cajetines, desde donde vamos a introducir los términos para diseñar nuestra estrategia de búsqueda, una estrategia de búsqueda que la búsqueda avanzada nos va a permitir diseñar específica para nosotros, en función de los datos que tengamos. Y nos va a permitir combinarla, combinarla con los operadores boleanos. AND va a combinar ambos términos, es decir, la coincidencia de ambos términos, los términos que coincidan en ambos. OR, la suma de los dos o al menos uno. Y NOT va a excluir el segundo. Además, en los cajetines tenemos un desplegable con todos los campos del registro PADMED. En función de los datos que yo tenga, seleccionaré uno u otro. Bien, bueno, pues, dicho esto, también tenemos unos índices que en breve haremos también vídeos cortos, cómo utilizarlo para ponerlo en nuestra página web de formación online. Podéis utilizarlo y podéis comprobar si ese autor, ese título de revista está en los índices. Que vamos directamente a realizar la búsqueda. Como yo lo que tengo es una búsqueda por autor, Hidalgo, vamos a seleccionar directamente el autor, Hidalgo, Hidalgo Manuel, Hidalgo Manuel, ya lo tengo aquí. Y tengo un término cáncer, que, bueno, podría ser una materia, pero para no arriesgarme y no perder información, ¿qué hago? Voy a dejar seleccionados todos los campos. Todos los campos. Y vamos a introducir el término cáncer. Bien, perfecto. Lanzamos la búsqueda y, como veis, aquí en el editor de la búsqueda tenemos también la búsqueda que nos ha construido el constructor de la búsqueda. En el caso de que sea un ávido especialista en este recurso, en Padme, puedo modificar la búsqueda directamente desde el editor. No en nuestro caso, nosotros estamos aprendiendo y lo que queremos es lanzar directamente la búsqueda desde el constructor. No nos olvidemos que tengo los filtros seleccionados. Puedo directamente limpiarlos todos, que es lo que voy a hacer, y decir solamente quiero los artículos de revista. Y en los últimos 5 años. Muy bien. Y tengo 66 registros, 66 resultados. Bueno, pues así hemos hecho la primera búsqueda avanzada aquí en el portal Padme. Vamos a hacer una segunda y así lo que hacemos es un poco, pues bueno, pues afianzar los conocimientos. Vamos a buscar ahora, en este caso, una revista, la revista de neurología, con una posible materia o un término que va a ser brain. Como ya sabemos cómo realizar esta búsqueda, nos vamos a journal. Vamos a journal y seleccionamos revista de neurología. Bueno, ya la tenemos aquí, perfecto. Y como hemos hecho antes, no me voy a arraigar, no sé si brains es una materia, entonces prefiero que haga un mapeo en todos los campos de los registros Padme, me busquen todos los campos y directamente, more friends, introduzco brain. Como veis, ya se ha activado otro cajetín por si quiero seguir combinando las búsquedas, más términos en esta búsqueda. Pero nosotros no, nosotros solamente la vamos a realizar con estos 2 términos. Bien, y como veis, se han quedado activos estos filtros, el de los 5 años y el de los artículos, y tenemos 261 registros. Bien, con esto, bueno, pues habríamos finalizado las búsquedas avanzadas. Ahora vamos a realizar búsquedas con materias MES, Medical Subject Heading, búsquedas por materias. Como os decimos en nuestro vídeo de navegando por Padme, la interfaz de Padme, os explicamos cómo se puede acceder también a la interfaz de los MES, porque las búsquedas por MES se van a hacer directamente desde esta interfaz. Tenemos 2 posibilidades. Como hemos dicho antes, directamente desde aquí, MES, o directamente desde Más Recursos. Bueno, nosotros en este caso vamos a hacer la MES, desde aquí. Bueno, podemos decir que MES, las MES, son unos encabezamientos de materia, un lenguaje controlado de las materias que se encuentran en la base de datos MEDLINE. Algo así como un diccionario alfabetizado de las materias que se encuentran en la base de datos MEDLINE. Un diccionario de términos alfabetizados de todas las materias que se encuentran en MEDLINE. Yo, nuestra práctica, la formación presencial, hemos comprobado que lo mejor es ver un ejemplo de lo que es la estructura del lenguaje MES para luego realizar mejor la búsqueda. Los MES, como veis aquí, os tenéis que asegurar que estáis en la base de datos porque son unos árboles, se les llama a los encabezamientos de materia, que tienen una estructura arbórea, es decir, arbórea porque unas materias penden de otras. Es decir, están jerárquicamente dependientes. Hay un término más general y otro más especializado. Bien, son 16 categorías que incluban todas las áreas de biomedicina y ciencias médicas. Vamos a verlo directamente, cuál es la estructura, porque también, como os decía, lo vamos a entender mucho mejor. Vamos a buscar teenager, teenager, vamos a buscar teenager, teenager y lanzamos la búsqueda. Pero veis, nos dice no, 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 no existe teenager, teenager no está admitido, es un sinónimo. Bueno, el, la materia, la materia admitida es adolescente. Aquí podemos ver claramente, bueno, cómo se estructura una materia, una materia, una materia MES. Pero me gusta más, nos gusta más, cómo se ve mucho más amplia con la materia cáncer, que no es cáncer, cáncer es el sinónimo, pero me dice no, neoplas. Bueno, pues vamos a verlo, como podéis ver, en todas las materias MES va a haber una breve introducción, los encabezamientos de materia que nosotros los bibliotecarios son para afinar un tema determinado, en este caso el cáncer, neoplas, con todos estos temas que están tratados en la base de datos MEDLINE. Bien, podríamos restringirlo al encabezamiento principal, pero eso no lo vamos a hacer, por eso queremos que nos recupere por todos los términos MES. Aquí nos está llevando a todos los sinónimos y aquí tenemos, donde se ve perfectamente, cuál es la estructura arbórea del término neoplas. Término general, un término específico y todos que penden unos de otros jerárquicamente organizados. Bien, esta es la estructura de los encabezamientos de materia del diccionario o tesauro, como llaman algunos, de materias. Pero, ¿cómo elaboramos nuestra búsqueda? Bueno, bien, pues nosotros, como veis, en la parte derecha, es muy similar a la búsqueda avanzada, tenéis un constructor de la búsqueda, un constructor y una serie de operadores booleanos. Nosotros vamos a ir combinando esta serie de operadores booleanos y vamos a ir diseñando nuestra estrategia de búsqueda. Bien, pues vamos allá, vamos a lanzar nuestra primera búsqueda, Ansied Disorders. Y, como veis, la tenemos aquí, Ansied Disorders, ya sabemos cómo funciona, no vamos a entrar en el término, lo que voy a hacer es seleccionarlo y añadirlo directamente a la construcción de la búsqueda. Y vamos a buscar el término chai. Podría ser que no lo tuviera, no estuviese como materia chai. ¿Qué haría? Bueno, pues yo siempre os decimos, vosotros lo que tenéis que haceros es continuamente replantearos la estrategia de búsqueda. Si no puedo hacer la búsqueda en la búsqueda avanzada, ¿qué hago? Me voy a la, perdón, en la búsqueda por materia, me voy a la búsqueda avanzada y ahí directamente selecciono el campo, todos los campos. Y una la podría hacer con materia y otra la llevaría a todos los campos. Y perfectamente, sin posibilidad de no hacer la búsqueda. Bien, hemos introducido Ansied Disorders, Ansied, ahora le digo A, está bien, perfecto. Lo añadimos, perdón, no lo he seleccionado. Añadimos a la búsqueda y ahora sí. Y ya que lo tenemos hecho, lanzamos directamente la búsqueda. No os olvidéis, tenemos activados algunos filtros. Podría ser que yo nada más que quiero en, quiero registro que en mujeres y en edades comprendidas de más de 19 años. O directamente en mujeres entre 19 y 44 años. Bueno, que se puede estudiar mejor los problemas de ansiedad. 453 registros. ¿Qué ocurre? Antes hemos hablado de los contenidos del portal PadMed. Hemos hablado de otros recursos de las bases de datos que integran PadMed. Una de ellas, una de ellas, la presentación podéis ver, que es PadMed Central. Es un recurso, una base de datos que, bueno, tiene registros desde 2.000 libres de derechos de copyright de autor. Tanto editores como autores han tenido los derechos. Y entre un 5 y un 10% de los registros que hay en PadMed están libres. Están a texto completo. Son free PadMed Central. Si yo quisiese averiguar cuáles son los que están, todos los que están a texto completo, pues, clicaría en el filtro Free Full Text. Y así obtendríamos esos resultados. Bien, pero, como decía al principio, no interesa o al menos interesa recopilar por una parte los que están en texto completo y otros los que no están porque luego los voy a poder, voy a poder acceder al texto completo si mi institución tiene esa investigación, esa revista o si me lo puede conseguir a través de cualquier otro servicio. Eso luego lo veremos al final. Bien. Y Full Text, que antes, al principio, en la búsqueda simple, nos, bueno, nos saltamos este tipo, esta tipología de texto. Full Text, bueno, en el caso de que no encuentre nada por ningún sitio, que hago activo Full Text. Y es texto completo, pero de los editores y tendríamos que pagar por ello. Bien. Bueno, pues, vamos a hacer otra búsqueda directamente en PadMed, un poco para refrescar y para afianzar, como decimos siempre. Vamos a buscar el término Compulsive Behavior. A ver si está. Behavior. Vemos que sí. Buscamos, bien, ya está. Y directamente. Lo añadimos a la construcción de la búsqueda porque ya aparece directamente. Y ahora buscamos el término Adolescent. Podríamos buscar Teenager, pero ya sabemos que Teenager es el sinónimo. Adolescent. Bien. Perfecto. Vamos y le decimos problemas de ansiedad, pero no. Perdón. Hay que añadirlo ahora. Not. Añadir a la construcción. Not en Adolescentes. Bien. Pues, ya está. Lanzamos la búsqueda y ahí lo tenemos. Ahora tendríamos que ajustar también otra vez los filtros según nuestras necesidades de búsqueda, nuestra investigación. Y con esto habríamos finalizado la primera parte del curso, que son las estrategias de búsqueda. Búsqueda simple, búsqueda avanzada y búsqueda por materia. Ahora nos vamos a centrar, nos vamos a centrar directamente en operar con los resultados y operar con las búsquedas. Me voy a ir para que veáis, aunque esto lo tenemos en el material de apoyo, en el material de apoyo, los vídeos, desde la página de formación de la biblioteca Formación Online, en PADMED. Y vamos a lanzar una búsqueda para recuperar los resultados de esta búsqueda. Como podéis ver, bueno, pues, la disposición de, aparece con una disposición ya predeterminada los resultados en PADMED. Pero me ofrece la posibilidad de configurar esa visualización. ¿Dónde? Bueno, pues, aquí tenemos formato, summary, ordenarlo, sort by y también seleccionar el número de páginas que a mí me interesen por página. En el formato, summary es el que tenemos aquí. Summary aparece el autor o los autores, el título y la publicación, los datos de la publicación. Summary text es lo mismo, pero sin los hiperenlaces, porque es texto plano. Y abstract, si seleccionamos abstract, aparece el registro, pero con todos los datos, con los hiperenlaces y con otro tipo de información que nos pueda interesar. Como, por ejemplo, las materias o las palabras clave. Bien, ¿qué más tenemos? Pues, también tenemos abstract text, que es lo mismo, pero en formato plano. Por tanto, los hiperenlaces no funcionan. Y en METLAE es el formato que debemos seleccionar cuando queramos importar referencias a un gestor bibliográfico. Bien. ¿Cómo lo podemos ordenar? Bueno, pues, en este caso está los más recientes, pero puede ser los mejor situados, por fecha de publicación, por el primer autor, por el último autor, por un índice alfabético de revista y de título. Además, también podríamos seleccionar el número de ítems por página, ¿no? Por, en este caso, por página, por interfaz. En este caso es la interfaz que corresponde con la interfaz. Bien. ¿Cómo podría, lo vamos a dejar en formato, o bueno, lo vamos a dejar en formato abstract, da igual. Podría ser, ¿cómo puedo guardar o enviar esos resultados? Desde Send2, tengo diferentes, puedo seleccionar diferentes destinos. Tanto Collection como MindBibliography lo vamos a dejar para el final, porque necesitamos tener una cuenta creada en el área personal de PadMet. File me va a pedir unos datos, un pequeño formulario. Me va a crear un archivo en texto plano. Order para solicitar por préstamos interbibliotecarios a la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, de Medicina de Estados Unidos. Clipboard, en este caso, me va a añadir al ratón para poderlo, en el submenú, colocarlo en un texto en Word, en una bibliografía, etcétera. También puedo enviarlo por correo. ¿Cómo? Desde e-mail y ahora se abre otro formulario, un poquito más grande que los anteriores. Tenemos que tener en cuenta si tenemos seleccionado el formato adecuado, el número de ítems que queremos que aparezcan, muy importante, el correo para que me llegue esa información, la materia que le quiera colocar y directamente enviamos. Y ya tendríamos enviado nuestros registros al correo electrónico. Bien. ¿Cómo podemos guardar? Antes os he dicho que tenemos dos tipos de, tanto las colecciones como MyBiliography, son dos tipos de carpetas que son permanentes en el área personal. Tenemos que tener una cuenta, tenemos que estar registrados y crear una cuenta. Nosotros ya os decimos que tenéis cómo crearos en el área personal y cómo gestionar tanto alertas como búsqueda, lo tenéis en las instrucciones de los vídeos de apoyo. En este caso, si yo selecciono dos registros y le digo, vamos a enviarlo a una de las carpetas permanentes que tengo en mi área personal, porque yo ya tengo creada mi área personal. Le digo, añadir dos ítems, sí, perfecto. Añadimos dos ítems. Ahora, habrá otro formulario en el que me diga, pero a una nueva carpeta o a una de las que ya existe. Crear una nueva carpeta, que le voy a llamar cáncer en niños. Y, bueno, a lo mejor no me deja, porque es muy larga, el título de la carpeta. Bueno, esta vez sí me ha dejado. Perfecto. Y ya vemos que me lo ha creado. Me ha creado la alerta. Perdón, me ha guardado los resultados en la carpeta. Pero, ¿cómo puedo crear una alerta? Me voy directamente a una de las búsquedas que tengo hechas, otra vez. Y vemos que para esta búsqueda, yo compruebo que están los datos perfectamente elaborados. Puedo la búsqueda y le digo crear alerta. Creamos la alerta. Se abre un formulario en el que vamos a tener que ir rellenando todos los datos. El nombre de la búsqueda, bueno, pues nosotros le vamos a poner cáncer en niños. La estrategia de búsqueda. Bien, perfecta. Está bien. ¿Desea activar directamente la alerta? Pues sí, sí, sí deseamos. Dejamos yes. Y ahora las preferencias de la frecuencia. Frecuencia, nosotros vamos a poner semanal. Y los lunes. Formato. Hemos visto que abstract es mejor. Seleccionamos abstract. Y cuántos ítems, bueno, pues 10, 10 por sesión. Nada más, guardamos la búsqueda. Bien, perfecto. ¿Cómo compruebo que están correctamente hechas tanto la alerta como creada una carpeta permanente en mi área personal? Me voy a My NCBI, que es el área personal. Como veis, la interfaz. Que tenemos ahora la búsqueda guardada con su alerta. Y me llegarán las actualizaciones de esta búsqueda de forma semanal todos los lunes. Y está creada la carpeta con los 2 registros que hemos creado al principio con los registros guardados. Bien. Y, bueno, pues estamos llegando al final de nuestro curso. La verdadera razón, cuando el usuario viene a nuestro curso, cuando viene a nuestra biblioteca, al final, el usuario quiere acceder al texto completo. ¿Cómo podemos acceder al texto completo? Ya os hemos dicho antes, Freeful Test, y aparecerán los textos completos de Padmed Central. Pero si yo, usuaria, he visto que tengo muchos registros en los que estoy interesado y no tengo el acceso al texto completo, ¿qué debo hacer? Debo ir a mi institución y buscar el recurso desde mis herramientas, desde los recursos que tiene mi institución. Directamente, desde CISNE, revistas. Vamos a buscar la revista Anales de Psicología. Vemos que Anales de Psicología, bueno, pues podemos acceder al texto completo, es decir, que si yo he encontrado artículos en estas revistas, no tengo que intentar acceder a través de Padmed, porque en principio no lo va a ver, solamente lo va a ver lo que hay en Padmed Central. Porque lo primero que tengo que hacer es buscar en mi institución, a través de Propuesta Central, que es un proveedor con el que nosotros en la Biblioteca de Psicología trabajamos, sobre todo en la base de la APA. Vemos, seleccionamos, vemos, podemos acceder directamente al texto completo. En el caso, ¿qué ocurriría si la revista no se encuentra? Bueno, pues vamos a ver qué podríamos hacer, porque a lo mejor también me lo soluciona mi institución. Bien, nos vamos y, en vez de palabra clave que antes no me dejaba seleccionar, porque se queda ahí como un poco como cogido, necesitamos varias veces para refrescarlo, últimamente ocurre esto, pero no pasa nada. Lo intentamos otra vez y buscamos medicina paliativa. Medicina paliativa, perfecto. Aquí está. Echamos la búsqueda y vemos que no la tengo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues nada. No la tengo. Me voy. Servicios. Préstamo. Préstamo, renovaciones y reservas. Y préstamo interbibliotecario, aquí. Esta página te va a dar toda la información cómo puedes solicitar un servicio, préstamo interbibliotecario, que te permite acceder a información, a investigación, al texto completo o a determinados documentos, no solo en artículos de revista, que nuestra institución, la Complutense, no tiene. A través de este servicio, en este caso, nosotros, la Biblioteca de Psicología, Carmen Pacheco es la encargada de crear el registro principal. Primero, hay que crear un registro con tus datos personales y tu cuenta de correo. Y una vez que está creado y que estás en la base de datos, a través de estos formularios, puedes solicitar los diferentes préstamos interbibliotecarios, los diferentes artículos de revista. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues rellenando los datos del formulario y enviándolo directamente al correo de PEI. Como veis, bueno, pues es imposible que la Complutense, que la Biblioteca Complutense, que desde la Biblioteca Complutense no puedas acceder al texto completo de los documentos. Nosotros decimos siempre, a lo mejor, nos accedemos, pero en el 99% de los casos se puede acceder al texto completo. Bien, por contratación de la propia biblioteca Complutense, bien en formato papel, porque lo tengamos de antes, o bien a través de determinadas herramientas que posee la institución y que puede solicitarlo a otras instituciones previo pago de una cuota. Eso sí, para el usuario es gratuito, aunque, como en otros servicios, hay que tener en cuenta que estos servicios son muy caros. Y, bueno, pues hay una serie de normas que hay que cumplir y una serie de sanciones. Bueno, y con esto nosotros habríamos acabado nuestro curso de hoy. Ahora vamos a proceder a responder a todas las preguntas y a todas las cuestiones que necesitéis. No olvidéis también que, bueno, pues si ahora mismo no se os ocurre, tenéis un formulario, consultanos tu duda, directamente desde aquí, puedes realizar las preguntas que queráis. Nosotros, bueno, pues una la responderemos directamente a través del correo y otra crearemos pequeños vídeos, lo que serán mucho más intuitivos para vosotros y podéis mejor acceder a la información que solicitáis. Lo dejaremos en nuestra página de formación, perdón, en nuestra página de formación, en formación online, formación, formación online y desde aquí, en vídeos de apoyo o en preguntas frecuentes que también podrían ser vídeos cortos. Bueno, con esto me dicen que, bueno, ya he visto que no hay ninguna pregunta, ninguna duda. Solamente queríamos deciros que los que estéis interesados, que completéis la encuesta, por favor, y los que estéis interesados en el certificado, que realicéis la prueba. Daros las gracias a todos aquellos que habéis participado en este curso y, bueno, que ha sido un placer estar este rato con vosotros.